Se acabó, filtran eliminación de atleta rojo en tiempo real. Lamentablemente después de varios meses de competencia, solo un atleta rojo pasará a la final del exatlón All-Star. El trofeo del exatlón All-Star es uno de los más preciados para los atletas, por esta razón los últimos días de competencia serán los más complicados, y será ahí donde los rojos y los azules dejen atrás sus amistades y comiencen a pensar de manera individual para poder alcanzar la cima del éxito, ya que solo hay dos lugares en la final. Para sorpresa de muchos televidentes, la competencia ha tomado un giro bastante interesante. Los spoilers apuntan a que ya existe en tiempo real el nombre de los atletas que se están disputando la final en la edición colosal del exatlón All-Star, siendo un rojo y un azul quienes finalmente llegaron al momento más preciado dentro de su participación en el reality show de TV Azteca, tras varios meses en las playas de República Dominicana. En esta ocasión será Mati Álvarez y Coque Guerrero quienes se verán las caras en la final del exatlón All-Star. Los dos grandes atletas se convirtieron en los favoritos de su equipo para ganar, por esa razón ambos tendrán un fuerte pecho encima, que deberán superar tras convertirse en campeones. Con este spoiler se sabe entonces que el giro pulido ha salido de la competencia en tiempo real. La suerte los pondrá a prueba, solo uno de ellos podrá ganar en esta edición, y el desenlace podrá cambiar por completo su camino como atletas dentro del exatlón All-Star, tras varios estragos en la sexta temporada del reality show de TV Azteca.